¿Cómo un cumplido terminó en agresión? Pero primero, contexto. Hailey acudió a un programa matutino para promocionar La Sirenita, esta película un poco polémica. A Patricio se le ocurrió contarle a Hailey sobre su experiencia viendo la película y le dijo esto. Te quiero compartir que nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. El cumplido de Patricio terminó siendo una microagresión y sí, un acto de racismo, ya que en realidad está dando a entender que su color de piel es una limitante como actriz, pero que gracias a su gran actuación, él y su familia no se fijaron en eso. Aunque queda claro que sí se fijaron. Así que aunque los memes estén muy buenos, no hay que olvidar que las audiencias también tenemos un papel fundamental en esto al cuestionarnos qué hay detrás de la risa que nos causa y detectar estas microagresiones y sí, actos de racismo que de pronto todos, pero todos, hemos hecho.